Los manisaleños, hemos vivido un fin de semana con mucho control. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional han trabajado en intensos operativos. Además, les quiero anunciar que les he solicitado al Ministerio del Interior nuevas medidas para nuestra ciudad. Necesitamos proteger la vida de los manisaleños sin generar un impacto mayor a la economía de nuestros empresarios. En próximas horas o el día de mañana, cuando contemos con autorizaciones, les contaremos sobre cada una de ellas.